¿Qué es lo que se llama Rainbow Rising? Nos seguimos con algo de... Rainbow... Rainbow Rising... Stargazer... Tenían que llegar a Roman Roman. Baila... A Pretty Harder. Baila... Baila... I do, and I feel my soul of water... I'm here for some brick in my back. There's no signs of a shadow on the earth. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!